Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a este martes 15 de diciembre. Una mañana más estamos aquí acompañándoles hasta llegar a las 12 para comentar y debatir si diera lugar a los temas que hoy el Faro de Ceuta publica en su edición impresa. Para ello tenemos a nuestra Carmen Echarri. Buenos días, Carmen. Y a Rafael Montero, buenos días. A ti también. Pues nada, aquí con ellos dos vamos a desgranar los temas que un día más pueden leer y pueden también, si quieren, ahora, a partir de ahora, escucharnos a través de COPE 898 de su FM o a través también de Internet, Faro TV, nuestras redes sociales y www.farodigital.es. Recordado como es de deber siempre donde nos pueden ver, escuchar y leer. Incluso los teléfonos, Isabela, por si nos quieren llamar. Exacto, gracias Carmen. Pues allá vamos, 956-5242-00 es el número de teléfono que ustedes tienen, como saben siempre y de vez en cuando les recordamos, para llamarnos en cualquier momento si quieren intervenir para cualquier cosa, para comentar, para denunciar o simplemente por hacer una llamada y hacer una pregunta. Carmen, ayer, hablando de llamadas, intentamos poder ponernos en contacto contigo, pero desde luego no era ni el momento y la situación se vio muy tensa y estoy hablando del desalojo que hubo en el Príncipe. ¿Por qué no nos cuentas, tú que lo estuviste viviendo y siguiendo todo el día, cómo fue? Bueno, la ciudad que envió una nota anoche para dar su versión del tema, creo que se podía haber enviado antes, pero bueno, llevan ellos sus tiempos y sus gestiones, presentaba como argumento a la hora de llevar a cabo el derribo de esta vivienda en el Príncipe, que se estaba ejecutando una sentencia del juzgado de lo penal número 2, en la que dicha sentencia contemplaba y ordenaba la demolición de una vivienda de tres plantas que se había construido de manera ilegal, sin vivienda y en un terreno en el que no se podía construir. Hasta ahí bien, es decir, si la ciudad tiene en su poder una sentencia en la que se marca una condena y en la que se dice que se tiene que hacer algo, evidentemente la ciudad no puede mirar para atrás, tiene que hacer eso con esta sentencia y con todas, tanto de disciplina urbanística como de otro caso. Un gobierno no puede meter en un cajón una sentencia y hacer como que no la ve. Hasta ahí correcto. El problema surge cuando a esta familia, formada por un matrimonio por críos pequeños, pues venían a decir, ellos no se ponían farrucos en el sentido de decir, oye, no, que nuestra casa es legal, que tal, ellos reconocían que habían construido la casa de aquella manera, pero también argumentaban que durante todos los años que llevan ahí viviendo habían pagado los recibos de agua, de luz, del catastro, incluso la propia ciudad autónoma les había construido un murete, una especie de contención en los alrededores de forma perimetral. Entonces decían, hombre, pues esto, que hemos incluso pagado una multa en su día que le pusieron, que nosotros hemos hecho una querencia por intentar dentro de esa ilegalidad, porque la vivienda se ha levantado en una zona verde, pues dentro de esa ilegalidad cometida, pues han intentado actuar de buena fe en el sentido de abonar los recibos, abonar las multas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ellos tenían un poco esa sensación de malestar que ayer, antes incluso de que llegaran las fuerzas de seguridad, antes de que se procediera a notificarles que se iba a demoler la vivienda, no tenían esas imágenes que la gente que nos está escuchando, pues puede ahora ver el canal de YouTube de Faro Televisión o en Facebook y lo puede ver el vídeo para hacerse una idea de lo que ocurrió. El problema de esta familia era que se veían, para un padre de familia, pues se le cae el mundo encima, en el sentido de que dice, bueno, ¿qué hago con mis niños? ¿Dónde me meto? No les habían notificado en ese momento ninguna alternativa, pues para decir, oye, mira, de momento, pues tus niños pequeños, hay incluso un bebé, pues van a ir a una pensión o van a ir a este sitio de una manera alternativa unos días y luego ya veremos cómo tú intentas regularizar o intentas hacerte frente a lo que sea. Allí existía el malestar. He leído algunos comentarios que tildaban de oportunistas a caballas y a los de Podemos porque estaban allí, se personaron allí. Yo estoy hablando con Mohamed Salí, Mohamed Salí lo que decía, no estamos aquí porque a esta hora, justo antes de que se procediera al desalojo, a la atención y tal, a esta hora no se le ha dado a esta familia una alternativa para decir, oye, que vais seis o cinco días a esta pensión, tal cual. Entonces, esa era la crispación. Luego los vecinos apoyaron a esta persona, criticaban que viviendas ilegales, pues medio príncipe, no solo medio príncipe, el recinto, la cantidad de viviendas ilegales que hay, una señora decía que hasta el hospital, o sea, la gente protestaba por las formas en las que ellos consideraban que se estaba llevando a ejecución esa sentencia. Después ya se derivó en un pico de tensión cuando hay un momento en que hay vecinos que se ponen dentro de lo que es justo la entrada a la vivienda, esta persona pues dice, oye, ¿cómo me vais a sacar aquí? ¿Dónde meto a mis hijos? Pues, y actúa la UIR y hay unos cuantos agentes que sacan la porra y pegan. Pero, por ejemplo, ahí estaba el jefe de la policía local que quitó a personas y, o sea, que hubo agentes que sí que sacaron la porra, otros que no. Fue un momento de tensión que fue muy recriminado por los vecinos que estaban allí. Luego ya se personó la policía nacional, acordonó la zona, echó a los vecinos para atrás y ya, bueno, pues se recuperó medianamente la tranquilidad. Carmen, tú te refieres a estos momentos que estábamos viendo, ¿no? Estos momentos que se están viendo por la televisión ahora, exacto. En el vídeo que está colgado en nuestro Facebook y en el canal de YouTube del Faro. Y que se ve ahora en... Eso es lo que a la gente le molestó muchísimo. Eso le molestó, claro. Le molestó muchísimo sacar la porra para unas personas que, bueno, pues sí, que se estaban solidarizando con su compañero, que en ningún momento ellos agredieron a la policía, que estaban gritando, que estaban protestando. Hay que encuadrar este episodio en ese momento de tensión. Hubo tres o cuatro agentes que sacaron la porra y que se ve en las imágenes. No fue la cosa más, podía haber ido a más. Ajá. Pero no fue la cosa más. Podía haber habido a más en el momento en que hubiera habido una respuesta de la otra parte, entonces ya se lía la mundial. Es decir, lo que es la ejecución de un desalojo notificado que se tiene que llevar a cabo, podía haber derivado en un problema mucho mayor, que al final no fue. Llegó la Nacional, se controló todo mucho mejor y en torno a las tres de la tarde, pasadas las tres de la tarde, comenzó el derribo de la vivienda. Entonces, resumen que yo te hago de toda esta película. Por un lado, yo no quito razón a la ciudad autónoma que tiene que ejecutar una sentencia. Es más, le recomiendo que ejecute todas, que no se las guarde en el cajón, si es que se las está guardando. Que ejecute todas, tanto de demoliciones de viviendas como de funcionarios a los que la audiencia y el Tribunal Supremo ordena que los aparten de donde sea por una serie de condenas en su contra. Todo. Que haga todo, que es lo que tiene que hacer la ciudad autónoma. Eso es lo que yo le he visto y lo que me gustaría que hiciera. Entonces, ahí no le quito la razón porque entonces estaríamos tontos, estaríamos justificando cualquier ilegalidad. Pero también es verdad que quizás hubo algunos aspectos de esta intervención que se podían haber mejorado, se podían haber limado de tal manera que esa familia, desde primera hora, se le hubiera dicho, tranquilo, tus hijos van a estar en una pensión, luego ya te buscarás la vida. Porque para eso hay algo que se llama asuntos sociales, para eso hay algo que se llama programa de alojamiento alternativo. Pero allí había personal de asuntos sociales. Llegaron después y la gente le increpó. Llegaron después. Lo critico, porque no se le puede insultar, como llegó la señora Castillo, y decirle todo menos bonita. Eso no hay derecho. Yo entiendo que esos vecinos estuvieran crispaos, entiendo que fueron momentos de tensión, puedo entender una familia que se vea en la calle, que hasta ese momento asuntos sociales no le haya dicho, tranquilo, que vas a tener un alojamiento, como luego se dijo y se tranquilizó todo. En el momento en que se les dijeron, tranquilos, que vais a ir a una pensión, no pasó nada más. Tampoco veo normal esos insultos bajunos y esos gritos hacia personas que son funcionarias. Aquí quien manda es una institución y tiene unas maneras de proceder. Entonces, quizás, como van a llegar más demoliciones, como ahora sí que realmente parece que las instituciones se están preocupando de ese gran problema de las construcciones ilegales, podrían o deberían, sería obligado, que fueran un poquito más coordinados a la hora de vamos a proceder a una demolición, hay familias con niños chicos, vamos a dar una alternativa temporal, vamos a hacer algo. Y igual la gente me está escuchando y me dice oye, qué cara, ¿no? Esta gente que se ha hecho una casa ilegal, qué cara que ahora esta persona esté diciendo que se la atienda. Bueno, pero es que yo le respondo a estas personas que durante muchos, muchos, muchos años se han mirado para otro lado. Es decir, aquí hay personas que se han aprovechado de una falta de actuación obligada y debida de las instituciones y han empezado a construir viviendas ilegales. Y de eso Rafael bien sabe, porque en su época de político también pasa, bien le ha contado un montón de veces que por la noche te levantaban un chabolo. Pero es que durante muchísimo tiempo se ha permitido y se ha dejado que haya barriadas desfiguradas completamente. Con viviendas, pisos pateras, construcciones ilegales, que se ha permitido, porque lo hemos denunciado, la gente lo ha visto poco a poco y esto no es por la noche, te levantan un muro y mañana han terminado la casa. No, no, se han pegado un mes y dos meses haciendo por la cara una construcción ilegal. Y ha habido un buenismo o un no vamos a actuar porque luego esto puede ser un caladero de votos. No sé qué explicación, pero durante muchísimo tiempo las instituciones no han actuado como debieran y hay unas consecuencias de las que también ellos son responsables. Por eso digo que a estas personas que se quedan en la calle, sobre todo si hay niños chicos y hay familias, hay que tener una alternativa antes de proceder a esto. Rafael, esto es lo que ayer vivió Carmen, pero tú el punto donde lo pones. No, yo lo primero, yo haría unos apartados. El primero es la ejecución de la sentencia que no tiene ninguna discusión. Y yo creo que por primera vez la ciudad está haciendo cumplir lo que es el mandato judicial. Que estas de las edificaciones ilegales son muy lentos y que no se puede actuar con la rapidez que muchas veces se quisiera, porque la justicia es lenta, por el papeleo, por la administración. Pero, por lo tanto, en este aspecto nada que decir. Simplemente que la ciudad, porque de no hacerlo, estaría prevaricando, estaría beneficiando a alguien que le ha podido abrir un expediente y no actuando con una sentencia judicial. Por otra parte, yo quiero destacar la base de las viviendas ilegales. Una casa de tres plantas no se levanta en un día. Y, por tanto, ahí es donde viene el primer fallo. Se debe cortar de raíz y poner toda la carne en el asador por parte de la ciudad cuando se comienza una obra. Porque una vez que se ha comenzado la obra y se ha terminado ya el proceso de desalojo, porque hay personas dentro, es muy lento y ya eso puede tardar seis años, cinco años, hasta que la justicia, como en este caso, dista sentencia. Y después está el tercer apartado, que es el caballo de batalla en algunos plenos. Pobrecito, hay que darle luz. ¿Cómo se va a tener una familia sin luz, sin agua y tal? Y luego vienen las alegaciones. Oiga, si yo he pagado mi agua, he pagado mi luz, como eso es ilegal. Mi catastro. La ciudad me ha hecho una obra. Mi catastro. Por lo tanto, a cualquier obra ilegal hay que cortar de raíz el comienzo y derribar, porque no está derribando una vivienda, está derribando una obra ilegal, derribarlo inmediatamente. O sea, cuando se empieza a hacer una cimentación, levanta unos tabiques, se derriba como obra ilegal y el ayuntamiento tiene capacidad sin mandamiento judicial para hacerlo. El problema es cuando ya la casa está terminada y hay personas dentro. Por eso digo que es lo fundamental, el poner toda la carne en el asador para que los cientos de obras ilegales no se consoliden en una vivienda. Punto número uno. Y luego viene lo que decía Carmen. Vamos a ver. Humanamente hay que atender en principio a esas familias. Una familia que si se ha hecho una casa de tres plantas es porque tendría los medios económicos para hacerlo, ¿no? Pero aunque la tenga, antes, esa familia sabe que antes que vayan a derribarla le han avisado qué día van a derribarla, cuándo van a hacer la ejecución, todo, tanto judicialmente como municipalmente. Por lo tanto, deben también buscarse los medios necesarios para saber que si ese día tengo que salir, tengo que tener una alternativa. Eso, por cuenta de ello, si tienen medios. Y si no tienen medios en la ciudad antes de la actuación, debe decirle, oiga, el día 14, el día 15, le va a ocurrir a usted esto. Tenemos disponible en esta pensión, en este hotel, para que usted tenga 15 días mientras soluciona si usted la acepta. Habrá gente que tiene medios o tiene familiares y dirá, no, no, yo me voy a un piso de alquiler o me voy con mis padres o con mi hermano y no me meto con mis niños en una pensión. Y habrá gente que no tenga medios y tengan que recurrir a esa situación. Pero yo por eso digo que... Esa falta de respuesta inmediata a la que estás aludiendo, eso es lo que ha fallado, lo que se estaba echando aquí, Rafael. Pero por eso... Y por lo que hubo tanta tensión y tanta crispación vicina, porque hombre, la gente decía, oye, la tensión, la tensión, en estos casos siempre va a existir porque siempre se considera que hombre pobrecito que hay una familia que la echan fuera. Nadie, nadie considera, dice, es que ha hecho una ilegalidad y si la ha hecho, es que hay 200.000 iguales, ¿por qué tiene que tocarme a mí? Claro, eso también se decía. ¿Me entiendes? ¿Por qué tiene que tocarme a mí? Bueno, porque en algún momento se tiene que empezar el proceso... No, porque había una sentencia. No, pero que... Había una sentencia porque había un proceso abierto desde hace años. Claro, claro. Si todos los procesos que está abriendo ahora el ayuntamiento, hace poco teníamos una portada que había 56, eso dentro de un tiempo, según la agilidad jurídica que hay, pues habrá 56 demoliciones. Por lo tanto, pero que lo fundamental para mí en este tema de actuación es que haya una brigada de la policía local y un funcionamiento administrativo lo suficientemente ágil para que cuando se ponga un ladrillo en una zona verde o en una zona no ilegal o en una obra sin los permisos correspondientes, se actúe de inmediato. Claro, pero es que en eso que estás tú comentando es en donde ahora nos informan, nos convocan a ruedas de prensa, mandan comunicados donde ahora dicen que van a poner los puntos. Rafael, pero es lo que siempre hemos hablado, si ha habido antes tantísimos años en los que no has hecho nada, tenemos unas consecuencias muy lamentables y muy dramáticas de lo que se puede llevar a cabo. Ahí medio Ceuta está irregularmente edificada. Y la ciudad se puede lanzar a hacer cumplir la ley pero teniendo los resortes y teniendo una infraestructura adecuada. Sí, pero... Porque, ojo, está peligroso el buenismo, Rafael. No, no, si aquí no... Aquí no cabe el buenismo. Es que lo ha habido. Claro, aquí no. Es que no han hecho su trabajo. Aquí ha habido muchas cosas, Carmen. Lo que pasa no se puede contar. No, yo sí que le las cuento. Lo que es cierto, ningún problema. No, no, no. Ha habido mucha caradura, ha habido mucha inacción política, no olvidemos, inacción política, porque ha habido más también. Ha habido departamentos que han hecho su trabajo. Y ha habido más. Policía local que ha ido a inspeccionar y ha hecho su trabajo. No, no. Pero luego ese expediente se ha quedado dormido. Y posiblemente funcionarios que no han hecho su trabajo. Bueno, lo que sea. O funcionarios que... Lo que sea. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Lo que sea. Pero, Rafael, cuando la ciudad autónoma decide, ve la luz y dice, oye, que voy a actuar porque si no Ceuta se me desmadra. Lo tienes que hacer, poner esa maquinaria en marcha teniendo detrás todas las infraestructuras necesarias para que esto no se te vaya de las manos. Eso es cuál es el problema, Carmen. Y más cuando esa, perdona, Rafael, cuando esa acción devoledora para terminar con una situación que ha desfigurado muchísimas barriadas, lo haces en un momento, insisto, de crisis económica. Que no nos mientan. Cuando dicen, ya no hay crisis, ya todos estamos bien. Que hay crisis. Que hay familias que lo están pasando mal. Que hay muchísimos recortes que esas palabras que hoy no gusta escuchar existen y se están produciendo. Y la maquinaria que pone en marcha la administración tiene que tener en cuenta todo eso. Sí, pero que la crisis no tiene nada que ver para que un señor se haga una casa de tres pisos. ¿Cómo que no? La crisis puede ser... Es que se la pudo hacer cuando le venía bien la cosa. Bien, bien. Sin Rafael. Y ahora igual en este momento no está en una buena situación. Bien, pero... Y la ciudad también tiene que hacerse cargo de lo que está pasando. Estamos hablando de las ilegalidades. Ilegalidades permitidas, Rafael. Sí, sí. Y lo que cabe... ¿Empeza por ahí? Lo que cabe es que... Esto no da. Después dice que estoy agatarrado. Después está lo que está. Exacto. Eso estás diciendo. Lo que cabe en esto, si ha habido... Hay por ahí, por ejemplo, un consejero, como este caso, que se lo toma en serio y tiene una infraestructura y es capaz de montarla y da una respuesta, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué consejero da una respuesta? ¿Qué ha ocurrido? Oye, que... Perdona, que no hay ningún consejero que dé ninguna respuesta. Aquí hay una cidad autónoma mandada, como siempre. Por don Juan Vila, que ha dicho, vamos a poner aquí que si no se nos va de la mano. Pero déjame... No pongas en la... Déjame... Déjame que te lo explique. Cuando hay un consejero, como digo yo, que puede ponerse en marcha... Va, puede poner. Porque al gobierno lo ha decidido así y tal y al año y medio lo cambia y cambian los técnicos y cambia la infraestructura. Yo te quiero recordar que Urbanismo, en los últimos ocho años, ha cambiado como seis veces. De la UCI a los hartos de correo, de correo para aquí, un director general nuevo, tres consejeros diferentes. Ha habido mucho paripete, lo resumó. No se puede coordinar de esa manera algo. Si yo tengo un departamento de seguimiento de irregularidades y los desmonto porque llega otro consejero, me quita este técnico, me quita este funcionario... Rafael. Esto debe ser algo más serio. Rafael. Esto debe ser algo más serio. ¿Quieres algo serio, Rafael? Ayer derriban una vivienda en el Príncipe porque tienen que ejecutar una sentencia. Venga, vamos a ser ahora más pulcos que nadie. Señor Don Juan, mande ahora mismo a tirar todas las casas de Loma Colmena que han hecho obras clandestinas en viviendas de protección oficial de la ciudad autónoma. Han sacado ventanas, han hecho patios. Venga, manda al GOA, a la unidad administrativa de la policía local que grave todo. Bueno, pero... Porque yo he ido a esos, perdona, paripés en los que estaba la señora Susana y la señora Carolina y el desfenestrado Antonio López que los paseaban a los medios de comunicación. Perdona, Rafael. Con la libretica iba apuntando el señor Antonio López, amigo por aquel entonces del Partido Popular. Mira esa ventana, mira esta casa, mira no sé qué. Sí, 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 vamos a hacer que esto se cumpla y son viviendas de protección oficial. Sí, pero son regularidades menores. Me da igual, pero irregularidades... No, 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 no. Que una persona... Irregularidades. Que una persona... Patios comunes que se han transformado en sitios donde ahora no entran los bomberos permitidos por la propia ciudad. Que una persona, una vivienda de protección oficial abra una ventana de mayor tamaño que la que tenía, bueno, se puede considerar una obra ilegal. Lo es. Es que lo es. Ahora, lo que no tiene sentido es que en una zona verde yo me haga un piso, una casa de 400 metros cuadrados. No, vale. Claro. Pero que yo no justifico la casa de este señor. No se puede comparar. Que es también ilegal. Pero que digo que la ciudad sea pulcra para todos. No se puede comparar. Lo que se trata en este momento, como digo yo, lo que hay hecho, siempre se vuelve a lo mismo, lo que hay hecho, si se reúnen las condiciones técnicas, o sea, si se supervisa, está en terreno privado, propio, de propiedad privada, no en zonas verdes o zonas públicas, y con una inspección técnica por parte de la ciudad, se dice, oiga, la cimentación está correctamente hecha, se hace un proyecto de revisión que lo existe y se regulariza pagando las tasas correspondientes. Porque es un terreno privado. Lo único que ha hecho ese hombre es hacérselo sin proyecto y hacérselo sin pagar un puñetero duro de tasa. Eso es para mí es ilegal, sí, tiene solución, sí, siempre y cuando que esa construcción los técnicos digan que lo permiten. De acuerdo, Rafael, pero que aplique la misma para de medir para todo. Otra cosa, pero es que hay que buscar soluciones, lo que ya está hecho hay que buscarle soluciones. Pues lo que ya está hecho, ¿por qué no? Hay que buscarle soluciones. Oye, Rafael, una cosa, oye, una pregunta que voy a hacer, una pregunta nada más, dices tú, lo que has hecho, hecho está, y ahora habrá que solucionar eso. buscate soluciones, tú no puedes echar al príncipe abajo. Claro que no, salvo que hagas un montón de casas legales y se las desalaba gente del príncipe. Pero para eso hay que tener un plan serio de casas. Y yo he dicho en estos micrófonos que si hubiese voluntad política en Ceuta se podía construir en cuatro años dos mil viviendas a un precio no mayor de 40 mil euros. No vamos a hablar de viviendas. No, no, viviendas. Que mira las que tienes en Loma Colmenar pagando a la policía local para que las vigile. Eso es otra historia. Por el trabajo mal hecho. No, pero eso es otra historia. No es ninguna historia. Está todo relacionado. Estamos hablando de que en Ceuta hay un problema de viviendas. Cuando un señor se gasta vamos a poner 60 mil euros en materiales aunque se la haga él con sus manos hacer una vivienda si tú le das por el mismo importe una vivienda hecha por el ayuntamiento de 100 metros de 90 metros cuadrados no comete irregularidades. No, te metas en terrenos No, no, no. No te metas en terrenos que como hablemos de la política de vivienda vamos a salir mal. No, no, salís mal no, es que es la realidad es que no hay política de vivienda Porque no la ha habido No la hay Oye, que yo voy a hacer una pregunta que me habías cortado que yo voy a hacer una pregunta Tenemos ahora el tema de las obras ilegales que estamos reconociendo y en eso estamos los tres de acuerdo en que durante años no se han hecho los deberes Pregunto yo pregunta tendenciosa pero lo pregunto Durante muchos años atrás nosotros hemos pagado nuestros impuestos y mantenemos a una clase política con nuestros impuestos la ciudadanía Oye, a esa clase política no hay que pedirle responsabilidades por no haber hecho su trabajo porque todos los consejeros a final de mes cobran su nómina y el alcalde cobra su nómina Oiga usted si no han hecho su trabajo no le podemos pedir responsabilidades también Pregunto Pregunta tendenciosa Yo te voy a contestar la pregunta Es que ha podido ser su trabajo lo que pasa es que después quizá Creo que no No, no, déjame Yo te contesto Vale, vale, contesto Es que eso lo conozco porque lo he vivido Yo he llevado obras y tú inicias un expediente y resulta que el funcionario de turno ha cogido un mes de asuntos propios o nueve días de asuntos propios después ha ido a su curso o sea que el expediente ha caducado ¿Y eso ha pasado con toda celda? Eso pasa en muchas ocasiones Pues vuelvo a hacer otra pregunta Vuelvo a hacer otra pregunta ¿Por qué funciona tan mal el ayuntamiento que lo pagamos todos? No se puede culpar ¿Incompetientes? No valen a la calle No se puede culpar a los políticos solamente y salvar siempre el buenismo No, los funcionarios son extraordinarios Lo hay extraordinarios Que hay una cabeza política y no hay que ser una patata Rafael, cabeza La policía local tiene una normativa de cumplir que son las ordenanzas municipales y pasan por al lado una obra que es ilegal y no todos los policías intervienen para no complicarse la vida porque algunos por no complicársela otros por miedo porque sabe que la vivienda que la vivienda esa a lo mejor es de un mafioso que le puede mañana quemar coche eso hay que decirlo con toda claridad Por lo tanto no podemos culpar siempre ¿Cómo que no? Todo al político No, el político ordena Ciudad que no funciona Gobierno que no funciona Yo sí Pero Rafael, casi toda Ceuta está así No puede ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pero es que es casi toda Ceuta en todas las... Pero no tiene culpa la clase política Claro, en la propia Gran Vía hay una vivienda ilegal Y es conocida por todos los políticos y hay un expediente en urbanismo con denuncia determinada Pero claro, si yo no estoy salvando al político lo que tampoco quiero es culparlo Porque lo que se trata Una parte la tiene Es que esto es toda Una que Rafael tiene Vamos a partir de la base Todo esto ocurre porque no se le da una solución definitiva y ordenada en muchos años a la demanda y a la necesidad de vivienda que tenemos en Ceuta Política errática en materia de vivienda Política errática en materia de vivienda ¿Culpable el gobierno? No, no, no Que sí, Rafael Política errática ¿Culpable el gobierno? No, no, Carmen Vamos a ver Ha habido varios gobiernos Esto no es nuevo Claro, distintos gobiernos Yo no se lo culpo a uno Esto no es nuevo Lo que yo te puedo decir es que efectivamente puede faltar una voluntad o una inteligencia o una capacidad no sé cómo llamarlo pero en Ceuta hay suelo hay un plan general hay una empresa de la vivienda ha habido capacidad para endeudarse en vivienda igual es que se han endeudado en otras cosas menos necesarias entonces hagamos primero la prioridad necesaria ¿Cuál es? En Ceuta tenemos dos fundamentales La vivienda No, la primero el paro y después la vivienda Lo he dicho al revés vivienda y empleo Por lo tanto Prefiero gastarme un millón y pico en hacer casas que en poner ¿Cómo se llamaba? Cachitlamas si estuviera aquí Ana Dueña me recordaba el nombre aquellos muñequitos de golf que nos pusieron ahí con hierbas Más de un millón y pico se gastaron Los muñequitos ¿Cómo se llamaba? Esas figuras que no duraron nada Por ejemplo No me mire esas figuras Pero tenían un nombre que se gastaron más de un millón y pico Eso no es demagogia Eso es realidad Se puede manejar y administrar una vivienda una ciudad y tenerla con lo necesario porque podemos entrar también en plan demagogo y decir Yo no soy demagoga yo soy realista No, pues sí o en plan realista llámalo realista Hombre Yo pienso que con el 50% de los funcionarios que tiene el ayuntamiento podría funcionar perfectamente el ayuntamiento Bueno, pues yo no Y entonces fíjate si hay dinero con el capítulo 1 el 50% Ahora también pienso que la mayor empresa en Ceuta el ayuntamiento y la ciudad Y si tú pones mil personas en el paro pues tendríamos en vez de 11 12.000 Pues yo pienso que en vez de gastarse en florecitas en vez de gastarse en tantas estatuas en vez de gastarse en unos hércules que no se les ve que lo tenemos ahí enseñando el mandado frente al ayuntamiento Eso es demagogia pura Eso es demagogia pura No, tanto en asesores en vez de gastarse tanto en otras historias como gasto en vivienda Eso es demagogia pura No, no, no No es demagogia pura También podría decir Si en vez de gastarse dinero en publicidad en la prensa pues lo recortamos No, porque se tiene que anunciar ¿Quién le va a decir guapo, bonito y hermoso con la prensa? Claro, pero eso es demagogia Y eso no es demagogia Es que no habría dinero en ninguna partida de asuntos sociales para darle habitación provisional en una pensión a los 100 Punto número uno Se tiene que hacer un proyecto a medio plazo a medio plazo que es de 10 años y en 10 años se puede endeudar al ayuntamiento y tiene capacidad para dar solución a esos 3.000 viviendas que son necesarias o 4.000 viviendas de zona salida en Ceuta y para ir quitando a una vivienda ilegal y realojándolo en una vivienda nueva hecha por el ayuntamiento a unos precios asequibles No tiene sentido a esta altura que hayamos comprado terreno y que terreno que ha vendido el ayuntamiento no se lo haya pagado el promotor y esté en un pleito como es el caso de Ebulay terreno de el BRU donde primero se podía ir a Mercadona después a ver si hacemos a ver si hacemos cooperativas Política errática de vivienda No, no hay una política no errática no hay una política de prioridad y la prioridad que a mi modo de ver y con mi experiencia y con mis años es que hay mucha gente que con una vivienda de 60 metros serían felices porque es necesario y porque no pueden meterse en una hipoteca de 150 o 200 mil euros no pueden meterse por lo tanto si hay terreno hay capacidad hay una empresa de la vivienda hay una empresa de construcción hay mucho paro hay mano de obra para poder ponerla a funcionar construyendo vivienda porque hay mucho paro y mayormente es paro de mano de obra que no tiene una cualificación pues pongamos esa prioridad y eso no se soluciona en un año eso es un tema y el tema de las demoliciones si tenemos que esperar para tirar otra vivienda a los mandamientos judiciales pues tardarán muchísimo porque la justicia es lenta y tiene mucho trabajo por eso yo decía al principio no esperemos que se construya la vivienda cuando usted empieza una obra ilegal se la derriba el ayuntamiento yo ahora me voy a la plaza de los reyes cojo una carretilla de ladrillo me pongo a hacer un chiringuito y digo voy a poner un puesto de pipa mire el ayuntamiento me lo echa abajo por lo tanto eso es lo que hay que dar lugar y para eso hay que tener una maquinaria ágil unos funcionarios que cumple con su obligación y una voluntad política y que la ejecute estaba esperando estaba esperando lo de la voluntad política bueno vamos a cambiar el tema que otro tema del cual hablamos día sí día también es el tarajal ineptitud política otra vez ahí no hay ineptitud política como que no hombre yo sé que tú estás no sé parece que la tiene tomada con los políticos no la clase política es muy bien solo le recomiendo al PPP PSOE el bipartidismo que se pasee a hacer campaña por la frontera que le pida el voto a los policías y a los guardias que les van a decir para atrás podemos que va a defender podemos no ha hecho nada no hablen de podemos porque podemos no le podemos culpar de nada a Rafael podemos déjalo estar cuando gestione si es que gobierna si no va a gestionar nunca porque no porque no pero podemos vamos a dejarlo no lo vamos a culpar cuando no ha atendido mando en plaza déjalo estar pero al bipartidismo PPP PSOE que ha gobernado en esta ciudad la delegación del gobierno no se puede no se puede tachar no se puede tachar mira las imágenes que estamos viendo y tú crees que eso es una una actitud de algo de algún fallo del gobierno eso el fallo es detener primero un país un país colindante con una necesidad tremenda una autoridad en Ceuta que permite que haya una irregularidad de incluso de los derechos humanos porque una mujer no puede estar con 60 kilos a las pardas y eso no se debería permitir en una civilización pues dile al gobierno de la ciudad autónoma que amenace con llevar a los que permiten eso a la fiscalía porque esas mujeres que es un atentado contra la mujer y contra su dignidad ni sale el gobierno ni sale ninguna asociación a denunciarlo y por qué y por qué como se preocupan tanto por la dignidad de las mujeres bien hecho que se preocupen también de estas mujeres el gobierno de la ciudad cuando le da la gana manda a fiscalía cuando alguien dice y bien hecho que la mujer no sé cuánto que la mujer no sé cuánta pues ahí tienen mujeres explotadas porque esas imágenes que estamos viendo ahora por el canal en YouTube son de día la misma situación texenista déjame explicar el gobierno la explota me dejas explicar te voy a decir mira esas mujeres están explotadas porque es fruto de una situación de dejación absoluta del bipartidismo PP PSOE y te lo voy a explicar déjame que te lo explique frontera del Tarajal obsoleta abandonada tercermundista porque cuando había dinero no se lo gastaron en hacer una frontera como Dios manda hicieron un tubo inhumano hicieron una nave espacial a modo de techo una sinvergonzonería y se gastaron un montón de dinero en nada tenemos una frontera que es una barbaridad y con perdón de todos los oyentes una mierda segundo Rafael culpa del bipartidismo PP PSOE ¿cuál? tienen hoy menos guardias civiles y menos policías nacionales en la frontera que hace unos años cuando la situación está peor es decir ponemos la balanza un ejemplo muy sencillo los porteadores se han multiplicado por 7 y por 8 y por 9 exagerado porque vienen reclamados por el precio del bulto los guardias civiles y los policías nacionales cualquier persona hasta un niño chico diría a más porteadores más guardias civiles y más policías nacionales al revés lo contrario los tienes asfixiados mira hay imágenes que los pueden ver nuestros oyentes por nuestro canal de youtube y por el facebook que son indignantes indignante porque esas mujeres se van a matar y indignante porque hay un guardia y un policía solos ante cientos y cientos de mujeres que como no echan a correr los matan es que tienen que correr por patas y eso es culpa de qué de Marruecos de las gestiones claro que tendrá culpa aparte el país vecino por supuesto pero también de la mala pésima gestión de ese bipartidismo que ha tenido mando en plaza y que no ha hecho las inversiones y termino toda la pasta la ha absorbido la cárcel tanto necesitábamos una cárcel tremenda para esta ciudad ahora corriendo parcheando haciendo colegios parcheando de mala manera Isabela y la frontera porque no hicieron el ordenamiento y la ampliación de la frontera digna para que los agentes estén trabajando de buena manera para que haya canalizaciones adecuadas para esas mujeres y igual no tendríamos esos problemas o igual sí pero de manera venga es que coge la carnet coge el discurso hombre pues porque también quiero dejártelo claro a mi entender a mi entender hasta que hay una responsabilidad política que tiene esas consecuencias Rafael todo empieza por algo que se podía evitar y es que no haya ese volumen de mercancía en bultos cerrados y eso eso no depende del gobierno del país vecino la mercancía llega a España a Ceuta y por tanto se puede por parte de Hacienda por parte de Aduana se pueden retener esas mercancías esos camiones el tiempo necesario para supervisarlo y con eso se evitarían muchas cosas se evitaría que mercancía que pagan 60-70 euros por un bulto no puede valer en una declaración en el camión 1500 euros el camión completo son imágenes por lo tanto por lo tanto esa es la consecuencia si no hay esos burtos no hay esas imágenes pero no es la consecuencia del camión no es la consecuencia de esa inspección fiscal déjame déjame en un 20% déjame déjame vale pero ya me acabas de decir el 20% de la causa venga vamos a seguir hasta 100% no el 100% de la causa no no y no 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 y no déjame Carmen déjame 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 te dijo pero no desaparecer ayer a que lo decía Rajoy y Pedro Sancho ahora si tú me estás comparando con Pedro Sancho no que es lo que pasó ayer a ninguno de los dos ni a mi con Rajoy pero que si cuando se despacha un camión la ley nos dice tiene que usted despacharlo en 24 horas se puede tener la mercancía retenida en vez de haber dos vistas de aduana 14 vistas de aduana abrir los burtos abrirlo porque no puede venir a mercancía cerrada abrir burtos aleatoriamente a ver si coincide o coincide levantar la sasta correspondiente y no hacer circular ese dúo de mercancía porque no se ajusta a la legalidad cuando eso se haga 50 veces te garantizo que ya no hay tanto paso de mercancía se corta la mercancía porque ya no es rentable para el comerciante que está haciendo esa trampa y a no haber mercancía no hay portadores y a no haber portadores en ese volumen no hace falta no hace falta una buena no está hablando de la frontera no hay ese abuso de los derechos humanos de una mujer cargada con 50 kilos de la espalda que nos damos golpe de pecho en defensa de la mujer día internacional de la mujer y luego vemos esa imagen y no se nos cae la cara de vergüenza ¿me entiendes? hace unos días se ha celebrado el día internacional de la mujer la igualdad la equidad entre los partidos ¿y se han sacado las fotitos en campaña? ¿dónde está? ¿y se han sacado estos candidatos las fotitos en campaña que vayan al tarajal? por lo tanto por eso le decía yo que vayan a hacer campaña por ahí esa es la primera solución y después hay que cuando se hace una ampliación de la aduana que sin lugar a duda hace falta hace años tú puedas hacer toda la ampliación que quieras pero después si la otra parte es un embudo y te dice que pasa por donde ellos quieran cuando ellos quieran y como ellos quieran no vale para nada por lo tanto si tan buenísimas son las relaciones con Marruecos esto es un tema de Estado y esto es un tema va a ponerlo en lo alto de la mesa igual que se reúnen para el paso tránsito del Estrecho donde se le ha dado toda la solución el último día de comodidad de agilidad de facilidad para que los musulmanes que los marroquíes que tengan que proveer a sus vacaciones a su país lo hagan con una cierta regularidad y una cierta seguridad pues eso es exactamente igual exactamente igual por lo tanto soluciones hay no se le puede achacar solamente es que la frontera es muy mala no no es que hay que cortar el principio y el principio de lo que no se puede admitir es que venga bulto declara un camión que el camión el coste del barco vale 1600 euros y que la mercancía que son 20 toneladas valga de 1500 euros declarada como ropa usada y que esas son las consecuencias de una mala gestión Rafael no no si y que en gestión a oye pero ¿quién ha habido mando en plaza? pero ¿quién ha habido mando en plaza? ¿Pepi PSOE? pero bueno ¿en delegación del gobierno? pero que no se trata de eso se trata de ¿por qué no? que tiene que ser una solución pero si es una vergüenza que tengan así ¿cómo está eso? eso ha llegado a tal extremo ¿y por qué ha llegado a tal extremo? hay una solución por la necesidad y por los abusos de muchos empresarios ¿y por qué tenemos esa frontera que es indigna? y lo voy a decir otra vez de empresarios mafiosos vale ¿algunos habrá? yo no está claro que lo hay por supuesto cuando un señor pasa una mercancía declarada un pantalón un pantalón americano o un tipo de de producto que valga un euro cero cincuenta eso es imposible por eso no vale ni el plástico pero Rafael que no cuesta tanto que el camión que los empresarios que no cuesta tanto también ponen la tercera pata y la nefasta gestión política de años atrás que tenemos hoy una frontera que parece de pin y por pero olvídate de los años en vez de una frontera como tendría que ser del año 2015 olvídate de lo que éramos ¿cómo? pues es que estamos pagando las consecuencias de lo que hemos sido piensa en lo que somos y lo que tenemos si voy a pensar en el futuro no, no, en el presente y el presente es que el gobierno español tiene que sentarse con el gobierno marroquí para darle soluciones al problema de la frontera de Ceuta y Melilla porque hoy en el faro de Melilla venía exactamente el mismo problema y por qué pero yo vivo en Ceuta yo no voy a hablar del faro de Melilla y yo te digo que la frontera que tenemos es de juguete y que no se ha arreglado y que se han gastado el dinero en otras cosas a mí no me importa eso a mí me importa la desgracia la desgracia de una señora con cincuenta años que se puede perder la vida en un... y eso es consecuencia de lo que tenemos Rafael Carmen y Rafael nos ensarzamos siempre en estos debates que justamente tiene su tiempo pero que no podemos cambiar y que como dice Carmen por una parte que ya nos estás cortando voy al grano que tenemos que dar la luz y la oscuridad efectivamente que estás haciéndolo de manera elegante y nos estás cortando estoy cortando muy bien eso se llama libertad tengo que cortar el tiempo con lo bien que estamos con Rafael y yo esto se llama libertad de expresión libertad de expresión te invito y te invito a que mañana venga y sigas hablando con Rafael ¿está Rafael? sí venga Rafael que lo paso bien ah bueno tú puedes estar mañana mañana sí mañana puedes estar por teléfono pues venga y si no por teléfono no que se acalora más a ver luces y sombras venga vamos con la sombra yo la tengo clara o con la oscuridad gestión política gestión política durante años nefasta política errática errática si es la oscuridad sí oscuridad creo que da al abuso que hay de personas por persona o sea esas personas que la cargan como burro son mandadas y por la necesidad abusada y explotada por otras personas luz ¿alguna luz? dos a mis compañeros Reduan Mauro Antonio Sastre buenísimo trabajo ayer en la frontera sí muy bueno y pasaron y pasaron un buen mal rato allí con la grancha algunos hay que le quitaron el móvil sí señores nos vamos yo no da la luz es que nos tenemos que ir te está cortando Rafael y lo estás permitiendo ya venga rápida voy a compartirla era como era lógico te estás atreviendo a cortar al editor Isabel mal futuro si mañana seguimos aquí bueno si mañana sigo yo aquí y seguiré sí porque se está cortando al editor exacto y seguiré con Carmen y con Rafael que ya me han prometido que mañana subirán a seguir debatiendo y a tenerlos aquí a comentar lo que el faro de Ceuta nos traerá y el domingo a votar y el domingo a votar en conciencia en conciencia hombre por supuesto hablando de voto la primera hora vale no se vayan porque ahora no tengo unas ganas de votar pues no se vayan porque ahora después de la información nacional tenemos aquí a la candidata al congreso el PSOE la señora Benardina Díaz hasta mañana adiós Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido la voz del faro de la ciudad buscador el PSOE la voz del faro de la ciudad el PSOE